muy buenas nuevo vídeo en el canal con vosotros jacobo de caracol park y en este vídeo voy a enseñaros esta fantástica mac louis mc22 del año 2016 que acabamos de recibir vamos allá como hacemos siempre vamos a enseñaros esta máquina desde su exterior y como podéis comprobar hablamos de una fiat ducato en este caso con la cabina en color gris grafito muy chula muy bonita con la parrilla en color negro y además lleva luces antiniebla delanteras también estáis viendo pues un poquito el cuerpo de la autocaravana en color blanco y la combinación con los vinilos y pues una combinación muy chula por el exterior con llantas 16 pulgadas llantas de aluminio las llantas de fiat en 16 pulgadas además también los faros delanteros llevan la luz led día como podéis observar en el vídeo en las imágenes y hace pues que el morro sea uno de los destacables de esta unidad mac louis mc2 modelo 22 hablamos de una autocaravana de 6 99 metros de longitud 235 de ancho y 287 de alto con lo cual son unas dimensiones compactas para lo que autocaravana hablamos 287 alto y tan solo 6 99 o 7 metros de longitud muy interesantes estas medidas exteriores que hacen pues que sea un vehículo muy atractivo que además permite viajar y dormir seis personas en su interior como podéis comprobar con el toldo exterior cierres de seguridad en los portones y ahora os vamos a enseñar todos los portones a los que tenemos acceso desde el exterior un buen garaje aunque lleva literas en la parte trasera aquí vemos la parte trasera de la autocaravana con portabicis para cuatro bicicletas también con su cámara de marcha atrás ahí integradita en la matrícula y vamos a enseñaros también el lateral izquierdo con doble portón de puerta de garaje y aquí veis pues otros portones que os los vamos a enseñar tenemos el del gas y tenemos un acceso exterior a lo que es el sofá interior del salón muy bien pues hemos abierto este portón del lateral derecho que da acceso al garaje donde tenemos las dos literas aquí estamos accediendo a la lintera inferior a través de estas cortinas podemos cerrarlo y quedar totalmente cerrado esta zona del garaje incluso esta cama este colchón se puede abatir y levantar de forma pues que quede totalmente esta zona como bodega o como garaje en su parte inferior como podéis observar tenemos también todo este espacio de almacenaje os voy a enseñar muy bien acabo de abatir digamos la litera inferior en la zona de la bodega del garaje de manera que tengo todo este espacio podría llevar bicicletas podría tener bueno pues todo aquello que necesite en esta zona es curioso también este sistema de digamos de retenedor para lo que es la puerta para abrirla cerrarla tenemos que doblar este muelle y entonces de esa manera podemos abrir o cerrar lo que es la puerta y esta es la manera como te queda lo que es la bodega con la litera inferior abatida aunque ya os enseñaremos con más detalle el interior quiero que veáis que así es como se ve desde dentro la zona de la litera inferior abatida tendremos la litera superior y tenemos aquí la litera inferior abatida este es el portón y aquí tenemos el otro portón abierto desde el otro lateral vemos de esta manera la bodega pues seguimos avanzando enseñamos todos los portones aquí tenemos como podéis ver el portón del vc que ya todos conocéis ahí sacamos el cassette del vc y aquí tenemos estos otros dos portones que os voy a enseñar cómo son aquí tenemos el portón del gas espacio hueco para dos botellas de gas pero os lo enseño por una cosa muy particular este aparatito que veis aquí que es el dúo control de truma para dos botellas una y a la mano izquierda otra mano derecha y salta automáticamente de una a la otra aquí tenemos todo el sistema con mucha protección de gas con el dual shock el sistema anti shock perdón en caso de golpe de accidente cortaría el gas y además elegimos cuál es la botella principal a través de esta flechita que veis aquí principal a la izquierda o la derecha y cuando esa botella se acaba se pone aquí en rojito como veis y empieza a tirar de la botella secundaria yo decido cuál es la botella principal y cuál es la secundaria y voy muy protegido y además tengo esa doble funcionalidad bueno y ahora os voy a enseñar este otro portón de acceso desde el exterior este portón da a la parte inferior del sofá del salón y tenemos mucho espacio un lugar donde podemos almacenar bastantes cositas como podéis ver y muy interesante también podríamos acceder desde el interior y luego os lo enseñaremos para que lo veáis con lo cual bueno pues bastante hueco de almacenaje bueno pues es el momento de enseñaros el interior de esta autocaravana con una distribución muy especial muy diferente estamos hablando de una autocaravana perfilada de siete metros para seis plazas viajar y dormir con dos literas un salón convertible en cama y cama abatible vamos a ver qué os parece por dentro bien pues ya os lo enseñamos anteriormente cuando hablábamos de la bodega del garaje en esta unidad accedemos desde la parte trasera mediante la puerta tenemos también una mosquitera ya esto ya es muy conocido por todos vosotros y tenemos la zona de las camas traseras de las literas como hemos hablado tenemos posibilidad de abatir la litera inferior y tener todo garaje o tener normalmente la cama vamos a ver cómo se ve con las dos literas montadas así queda cuando tenemos las dos literas montadas tenemos ventana en la litera inferior como podéis ver tenemos el portón en mano izquierda portón en mano derecha y en la litera superior habitual en todas las autocaravanas en la parte superior encima de la puerta pues tenemos en este caso interruptores de encendido y apagado de luces también tenemos la centralita o el panel de control donde vemos los niveles de energía niveles de agua del depósito y en este caso también pues el mando de la combi de truma con la que manejamos el agua caliente calefacción y el termostato de calefacción veis que también las literas que no hablamos de ello antes tienen también unas lucecitas de lectura en la parte superior aquí tenemos también un bolsito y nada más cruzar la puerta tenemos la cocina cocina de tres fuegos armarios de forma de V en buen estado observar que nos hablan de una cocina muy espaciosa y además tenemos dos altillos también en la parte superior y aquí tenemos pues la ventana también que nos ayuda a ventilar a la hora de cocinar y una toma de 220 voltios vamos a ver todos los armaditos que tenemos cajones huecos que tenemos aquí debajo vamos a ver vamos a ver Y en la parte superior tenemos también dos buenos saltillos con un hueco pues bastante bueno. Aunque sí es cierto que el acceso aquí no tenemos una cosa que gusta mucho, a muchos de vosotros en las autocaravanas buscáis este tipo de neveras, neveras trivalentes, algunos ya de compresor, pero en este caso esta es trivalente, una nevera muy amplia, una nevera grande con doble puerta, con congelador separado, como podéis observar. Neveras de 149 litros en la parte superior tenemos este hueco de almacenaje y este altillo con una tremenda profundidad, muy espacioso este hueco que tenemos aquí. Junto a la nevera con la puerta de entrada tenemos el acceso al baño. Este armario ropero que echamos tanto de menos en muchas autocarvanas perfiladas. Aquí tenemos el enfriador, bastante altura, 12 voltios, en este caso como podéis ver un biesa. Ahí está. Vamos a enseñaros el baño. El baño, lo primero, más llamativo, que es un baño con ducha separada. Es un baño que tiene ducha con mampara separada en la zona del UVC. Evidentemente estamos en un vehículo de 6,99 de longitud, no podemos hacer que el espacio sea milagroso, pero la verdad que está fantástico. Aquí tenemos dos saltillos, ventana también a la hora de ventilar, pues se hace la verdad muy agradable y también pues tenemos este vasito de aquí, bueno. Lo primero que debo hacer es levantar. ¿Qué ocurre si quiero utilizar el UVC? Pues que tengo que desplazar este levantado, empujamos todo el lavabo y echarlo a la zona de la ducha. Y una vez que me estoy duchando, si quiero ducharlo, perdón, echo el lavabo hacia la izquierda. Vamos a ver ese proceso. Vamos a ver. Aquí os enseño los saltillos encima de la zona de la ventana, con un buen almacenaje para que ya puedo utilizar el UVC. Y además aquí tenemos el porta rollos del UVC. Bueno, aquí junto al UVC le han colocado una papelera. Efectivamente, la zona más llamativa de esta autocaravana la tenemos en el salón. Pero no os enseñé todavía la paga más importante. Muchas autocaravanas perfiladas del mercado tienen salones pequeños. Son autocaravanas incluso para cinco plazas, muchas de ellas donde no hay espacio suficiente y cómodo para cinco personas. Y hay varias dificultades. La ventaja grande de esta autocaravana está fundamentalmente en su salón. Como podéis observar, tenemos este gran sofá lateral que, bueno, pues es genial. Nos permite poder, hasta podernos echar una siestita, da muchísimo espacio a la zona de salón. Y luego tenemos esta otra zona con dos sofás enfrentados y la mesa central. Así que tenemos dos y dos, cuatro plazas de viaje, un salón convertible en cama para dos personas que incluso es ampliable. Lo podemos ampliar porque estas zonas son bastante cortas. Tenemos a través de este, digamos, sistema, podemos ampliar hacia el pasillo y montar, digamos, una tremenda cama en esta zona. Pero vamos a decir dos personas aquí. Tenemos dos personas en la parte de arriba, en la cama abatible que ahora os enseñaremos, que es esta de aquí. Y después las dos literas, con lo cual pueden dormir perfectamente seis. Y pueden estar perfectamente ocho personas en este salón sin ningún tipo de problema. Otra cosa muy importante de los salones en autocaravana es la iluminación. Es cierto que tenemos la cama abatible en la parte superior y normalmente esto nos elimina las claraboyas, digamos, superiores, como podéis ver. Aquí tenemos en la parte superior la cama. Pero gran ventaja de esta unidad, que es un tema que yo le doy mucha importancia, son sus grandes ventanales en los laterales. Sobre todo el ventanal derecho. Ahora estamos viendo el izquierdo. Como podéis observar, es una ventana de muy buen tamaño. Y justo en el otro lado tenemos el otro gran ventanal. Pero no solo es la iluminación, no solo es el espacio, es que en la parte delante del salón tenemos la zona de la cabina, que tenemos también la iluminación que nos permite la cabina. Y tenemos el skyroof, que llamamos esta claraboya en la parte superior. Muy difícil de encontrar este salón. Este salón transmite iluminación no solamente a la cabina, sino a la zona también del salón. Con lo cual, pues lo que estamos diciendo es que es una autocaravana muy luminosa, con una sensación de espacio muy buena cuando estás sentado. Y esta es, para mí, una de las grandes ventajas. Si buscas una autocaravana para 4, 5, 6 personas y buscas perfilada, esta autocaravana, este modelo es ideal, si te vale que tengas literas. Ideal, la verdad. Bueno, y ahora vamos con la cabina. Hablamos de Fiat Ducato con 130 caballos. Aquí tenemos el multimedia con retrocámara. Aire acondicionado manual. Tenemos también regulador de velocidad. Limitador de velocidad. Aquí tenemos el botellero. Y también espejos eléctricos. Así es. Para los más avanzados, que os habéis dado cuenta que este vehículo tiene los sofás giratorios. Y esto es muy extraño cuando tenemos salones con sofás enfrentados. Muchos de vosotros ya sabéis. Es algo que no es habitual ver. Por tanto, no solamente tenemos el espacio de asiento de lo que serían los cuatro asientos de la zona del salón, más el sofá lateral, sino que podemos aprovechar también la cabina. Por tanto, añadimos todavía, digamos, más espacio a la zona del salón si fuera necesario en algún momento particular. Aquí os enseño. Aquí os enseño el sofá de conductor y ahora vamos a ver el del acompañante, también girado. Aquí tenemos un inversor. Y en la parte superior, como ya es habitual, pues tenemos los huecos de almacenaje en la zona encima de conductor y acompañante. Así nos queda la cama abatida. Y tenemos aquí el interrupción para subir y bajar la llavecita y para, digamos, gestionar un poquito la subida y bajada. Y para que veáis un poquito cómo queda por la parte inferior, lo que hemos hecho ha sido abatir un poco este cojín. Y, bueno, pues de esta manera tenemos bastante espacio. Como os fijáis, me interesa mucho que veáis que realmente la cama no ocupa todo el, digamos, todo el espacio. De manera que si me agobia mucho tener la cama, podría poner la cabeza aquí y no tengo, digamos, una barrera en la parte de encima superior. No sé si lo apreciáis bien y luego, pues, hacia la parte de adelante lo mismo.